¡Para quien llega, he estudiado! ¡Para quien llega, he estudiado! Ya, gracias chicos, gracias, gracias. ¡Por el de estar ahí! ¡No, no! Muy buenas víveras queridos amigos, nos encontramos en la Universidad Mayor de San Andrés. Les pongo un poco de consejo, hace algunos días... Contexto ya, contexto. Hace algunos días atrás, el abogado José Romero Sandoval, fue rechazado ante su postulación al Tribunal Agroambiental. ¡Para quien llega, he estudiado! ¡Para quien llega, he estudiado, carajo! Este video se viralizó y queremos preguntar a la juventud, a los jóvenes talentos de la universidad, cuál es su opinión sobre el video, así que acompáñenos con todas las buenas vibras. ¡Para quien llega, he estudiado! ¿Cuál es tu primera opinión del video que acabas de ver? Hacerlo así públicamente es como que él se queda mal. Quizás hacer una reclamación formal y no hacerlo... ...es escándalo porque se demuestra que es muy poco profesional en ese sentido. ¡Para quien llega, he estudiado, carajo! ¿Tú has visto el video de ese abogado que ha arrojado los papeles al piso porque no le han aceptado? ¡Deja de caminar, la puta! ¡Para quien llega, he estudiado! ¿Y tú qué opinas sobre eso? O sea, se notaba la frustración de la persona, ¿no? Y ahora, a ver, ¿vos alguna vez te has sentido así como él? Digamos, ¿has estudiado para un examen o te has preparado alto y al final todo te ha ido mal y has dicho esa frase? ¿Para qué mierda hay estudiado? Ah, pues de tanto así no, pero o sea, sí te frustras, ¿no? O sea, estudiar y que te vaya mal. ¿Y alguna vez, no sé, porque te rechazaron la beca comedor? O no sé, ¿por qué te rechazó tu chico o algo? ¿Hiciste algún escándalo así? Eh, no, la verdad, no me gusta hacer ese tipo de escándalos. No lo sé, Rick, parece falso. De verdad, ¿tú crees que es importante la muñeca o estudiar bien te garantiza un trabajo seguro? Así como garantizado, garantizado, no, porque en algunas empresas o en la mayoría te piden experiencia. Eres joven, no tienes experiencia. Teníamos que gritar conmigo, ¿para qué mierda he estudiado? No, ya me tengo que ir. Ah, ya, corre, corre. Saludos allá. Ya. ¿Vas a ir en el telepolicial? Mañana. ¿En serio? En telepolicial. ¿De dónde es? ¿En serio? No, mentira. ¡Corre, perra, corre! ¿Tú crees de que después de estudiar aquí en la universidad vas a conseguir trabajo seguro? ¿O para qué mierda he estudiado, también dirías? Si uno es bueno en lo que hace, sí consiguen trabajos seguros. Pero si solo lo toman hacia la ligera, no. Sería así como lo dice en el video. ¡Para qué mierda he estudiado! Yo te veo salir de la UMSA y llegando el momento, algún día, tú sientes que puedes sentir esa frustración de decir, ¿para qué mierda he estudiado o no? Bueno, así se me puede amputar, pues porque es como que estás estudiando para tantas cosas y al final es como que nada, digamos, ¿no? ¿Tú crees que te garantiza estudiar un trabajo seguro? Por una parte no es tan seguro, la verdad es como que es muy complicado encontrar trabajo. ¿Tú crees de que todos los estudios de la universidad te garantizan trabajo o harías lo mismo del, ¿para qué mierda he estudiado? Así, ¿tú qué harías? Yo creo que, o sea, a veces obtener un trabajo depende más de tus contactos que de, digamos, tu formación profesional o los méritos que tengas. Entonces, ¿no? Incluso privada, pública, no importa. Lo importante es tener buenos contactos y pasa lo mismo, digamos, a nivel estatal. ¿Alguna vez tú has hecho un escándalo así público? ¿Te ha interesado tu ñata, no sé? ¿Has reprobado una materia? ¿No te han aceptado beca comedora en la universidad? No sé. ¿A ese punto de frustración? No, yo me voy a llorar al baño. ¿Para qué mierda he estudiado? ¿Para qué mierda he estudiado? Tal vez ha sido su frustración de no haber encontrado el trabajo, tal vez era su única... La crisis está muy fregada actualmente, pero de que haya un show para mí es un poco exagerado, pero no sabemos sus razones de él. Tal vez era su único recurso, su única esperanza y ya murió ahí. El trabajo habla solo. Cuando haces un buen trabajo, la gente te llama o creces ahí o otras personas te llaman a sus negocios, empresas. Solo eso. Deberíamos besarnos para romper la tensión. ¿Para qué mierda he estudiado? Ya, vean ustedes, ya, 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 no voy a hablar de tu mina. No voy a hablar, lo vamos a editar, pero ya, pero a ver si fuera ayer. Ya, ya, ya. Chicos, chicos, les estoy viendo saliendo de la universidad. Ustedes han visto, véanse, véanse aquí. ¿Ustedes han visto el video de ese abogado, el que ha botado sus papeles al piso porque lo han rechazado? ¿Ah, el de la Plaza Murillo no ve? Sí, sí, sí. ¿Para qué mierda he estudiado? ¿Para qué mierda he estudiado? ¿Ustedes creen que estudiar les va a garantizar un trabajo seguro? No, 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 mira, mira cómo estoy, bro, así, ya. Ay, yo estoy en la uva, así, ya, no creo, así, ya. Ya, vos, vos. ¿Cómo van las cosas? ¿Es mejor volverse tiktokero? Puede ser, puede ser. Puede ser, sí. ¿Para qué mierda he estudiado? ¿Ustedes se han sentido alguna vez como el señor, así, en esa frustración de decir, ¿Para qué mierda he estudiado? No, bro, no he estudiado así. ¡Uno, dos, tres! ¡Para qué mierda he estudiado! Ya, gracias, chicos, gracias, gracias. ¡Por el rector ahí! No, no. Oye, ya estudiamos, pues, ya. Chao, chicos, chao. ¡Saludos! ¡Oye! ¡Ah, no! ¡Oye! ¡Para qué mierda he estudiado! Y bueno, amigos, así cerramos este video. Quiero agradecer a mi hermano, a mi brother, Pochito, que también estuvo haciendo sus primeras notas. Yo me despido, soy Fabio Espejo y con ustedes mi doble. Muy bien, gracias por ver el video, nosotros nos despedimos. Yo soy Pochito, será hasta otra oportunidad. Pueden seguirme en mis redes sociales, estoy como Pochito barra baja jota. Yo me tengo que ir, papis, porque yo sí tengo clases, tengo que ir a estudiar. ¡Mamá! ¡Ay, te amo, Pocho! Cuando me voy a mi escuelita, lunes a viernes, mandilito blanco. ¡Adi clases, me he chachado! ¡Corta, corta! ¡Anda clases, anda clases, huevón!